Bueno, a ver, algunas cosas que son obviedades, quizás, pero que vale la pena ratificarlas. Mal la respuesta del lunes, bien la respuesta de ayer. Bien ayer, tomando contacto con Alberto Fernández. Esto es cierto que ha sido solamente una elección de paso, que ha elegido candidatos, pero también es cierto que la contundencia de un resultado adverso hace que el gobierno tenga la botonera oficial, pero el poder político sí tiene un alto grado de simbolismo. Es decir, Alberto Fernández también tiene poder hoy día en la Argentina. Entonces hay que acordar con él una gobernabilidad económica. Entre otras cosas, para que los ciudadanos voten en libertad. Los que quieran ratificar el voto a Macri, o ratificar el voto a Alberto Fernández, o quieran votar otra opción, lo hagan en libertad, no condicionado por una crisis económica, una espiralización de la inflación, de una mega devaluación, con corridas cambiarias, etc. Lo hagan en libertad, y además lo hagan también en libertad, no condicionado por lo económico solamente, sino reflexionando acerca de su voto.